bendito sea dios amigos hoy domingo 25 de septiembre del año 2022 es oficialmente tenemos aquí en los corrales en nuestras parcelas en nuestro rancho la primer cría angus rojo de registro así es amigos este animalito ya oficialmente con la bendición de dios que siga creciendo desarrollando para posteriormente solicitar el registro del mismo y continuar con el propósito de nuestra ganadería producir genética de calidad como la que vemos aquí en pantalla amigos este becerrito es producto de inseminación artificial que se llevó a cabo con esta vaquilla con la madre la 2022 de rancho el 3 de nuestro amigo manuel herrera en san miguel de allende guanajuato se inseminó con semen del toro dactari de la ganadería cabaña tres marías de argentina semen amigos de un toro campeón a nivel nacional en argentina en el año 2008 y también amigos cabe resaltar que este becerrito es nieto del campeón nacional en denver estados unidos de la raza angus así que nuestro rancho hoy en día tenemos un animalito de alto valor genético amigos como lo escucharon es un machito pesó 39 kilogramos ninguna complicación en el parto la vaca lo tuvo sola sin auxilio sin ayuda de nadie a pesar de que si tiene un gran tamaño pues la vaquilla la vemos en excelentes condiciones corporales la vemos muy bien alimentada muy bien atendida muy gruesa de caderas y gracias a ello fue la facilidad del parto de esta chulada de ejemplar que vemos aquí en pantalla amigos recuerden las tres prioridades en las apariciones de nuestras vacas en cualquier rancho la primera prioridad es que nazca sano y salvo la segunda que se ponga de pie por sí solo y empiece a buscar a la madre para que se le pegue para que empiece a consumir los calostros y la tercera es que la vacuna expulse por completo placenta son las tres prioridades en las apariciones de cualquier vaca amigos en cualquier rancho en cualquier parte y gracias a Dios ya cumplimos con esas tres en esta vacuna gracias a Dios ya se paró el becerro a tomar leche y ya expulsó la placenta que les parece amigos de eso se trata la ganadería de hacer las cosas con gusto con pasión con mucho amor amigos con mucho entusiasmo para tener estos resultados genética de alto valor seguimos produciendo el ganado angus rojo y negro de registro para estarles compartiendo todos ustedes en estos días los ejemplares el desarrollo el crecimiento de los mismos